Música Sabemos que todos tenemos en nuestra vida, desde que comienza, desde el inicio de nuestra vida, nos vemos enfrentados a tomar decisiones. Y yo tengo muchos recuerdos de momentos agradables, difíciles, jocosos, trágicos, en los que tuve que tomar decisiones. Y recordaba mucho, y traigo esto en este momento, porque personas que Dios, después de 50 años de mi vida, no soy tan vieja, pero bueno, después de 50 años de mi vida, las trajo mi vida, nuevamente. Personas que yo nunca pensé que iba a volver a ver. Y ellos tienen, esas personas tienen un recuerdo, toda una familia, era una familia bien grande, tienen un recuerdo de mí, que cuando nos volvimos a encontrar, me identificaron por ese recuerdo. Y era algo que yo hacía, y era una decisión que yo tomaba cuando estaba muy pequeña. Yo no recuerdo exacto, pero creo que yo estaba entre 3 y 6 años, el tiempo que hacía esto, y era que yo, en cualquier momento que estaba en la casa, caminaba hacia la puerta. Y yo me quedaba mirando la puerta, porque la puerta de mi casa era algo tentador. Mi mamá y mi papá siempre me decían, usted nunca abra esa puerta, usted no puede salir sin nosotros. Y era como que, uff, algo pasa ahí cuando abre la puerta. Y yo disfrutaba mucho cuando salía, porque también teníamos un papá que no nos sacaba mucho. Entonces, cuando salíamos, eso era, uff, qué increíble, salimos a la casa de mi abuelita. Y yo me paraba muchas veces, y los recuerdo claramente, en la puerta, pero yo tenía que tomar una decisión. Obedecía a mis padres, o no los obedecía. Y abría la puerta, y hacía algo. La situación es que ese algo marcó mi vida, y marcó a los que, al barrio entero, porque yo decidía abrir la puerta. Y no solo daba un paso al frente y decía, oye, estoy en la puerta. No, yo apenas abría la puerta y hacía así a mi papá, esta niña sale corriendo. Yo hacía eso, yo salía corriendo sin meta. Yo no sabía para dónde iba, en ese tiempo yo no pensaba para dónde iba. Pero para mí era una emoción increíble tener la puerta abierta y salir corriendo. Y salía corriendo calles abajo, gloria a Dios, fue hace 50 años que la cosa estaba más suave, ¿verdad? Yo no miraba pares ni nada, y te hablo de que corría cuadras. Entonces, mi mamá tenía una hermana, una hija más pequeña que yo, mi hermanita menor, y ella no podía salir corriendo detrás de mí porque tenía una chiquitita en casa. Lo que ella hacía era que se iba al patio, y desde el patio le gritaba a la vecina, ¡Fonchi, Fonchi! Es que yo no había terminado de salir corriendo cuando mi mamá ya estaba gritando, ¡Fonchi! Fonchi era el hermano menor de quien hoy es mi consuegra. La suegra de mi hijo. Quien después de 50 años regresó a mi vida. Y Fonchi, que tenía como 15, 16 años en ese tiempo, salía corriendo cuadras abajo. Yo tenía el cabello por aquí, muy liso, por aquí. Y yo solo sentía que en algún momento alguien me agarraba la puntica. Te han tocado la punta del cabello. Y allí me frenaba, lógico, él me agarraba. Él era bien dulce, muy cariñoso conmigo. Él era bien bueno y me traía de regreso a la casa. De paso, me prestaba los patines después para que yo patinara. Él me daba hasta premio por eso. Pero era una decisión que, fíjate, que hasta el día de hoy yo recuerdo detalles. Después de eso, mi mamá me pegaba, me castigaba, me mandaban para el callejón de la casa, no me dejaban salir. Cuando llegaba mi papá, le ponían las quejas. Mi papá llegaba, me volvía a pegar y me castigaba una hora más. Era bien fuerte haber tomado esa decisión. Y te digo, desafortunadamente la hice muchas veces. Muchas, no una. Muchas. Y así como eso, tomé muchas malas decisiones, otras buenas. Para los niños que escuchan, no lo vaya a hacer. Si no quiere estar castigado, metido en un callejón. Sin poder hablar y me atrasaban el almuerzo una hora. Entonces, es por nuestro propio bien. Niños que me escuchan en las redes sociales, niños que me escuchan desde sus casas y los que están presentes. Hay que obedecer a papá. ¿Por qué? Bueno, porque ellos ya tienen un recorrido y ellos saben cómo aconsejarnos. Y saben que lo que dicen es para nuestro bien. Pero el tiempo va pasando, ¿verdad? Y vamos creciendo. Ya yo pasé de seis años, comencé a entender y comencé a obedecer. Llegué a la escuela y recuerdo otra decisión que yo tomaba muy mala de no hacer las tareas a tiempo. Y después cuando las hacía, mi papá tenía la correa enredada aquí. Y me tocaba hacerla igual. O sea, mala decisión. Después terminé mi escuela, fui a la universidad. Y ya en mi último semestre de universidad me apareció un hombre en el camino con el que estoy casada desde hace 34 años. Y al que decidí amar para siempre. Entonces, el problemita fue que yo me casé después de haberlo visto tres veces. Nada más. Durante nueve meses y cada vez que lo vi, 15 días. Entonces realmente tuvimos un mes y medio de contacto físico, personal. Pero Dios se glorificó, tuvo muchísima misericordia. Y aunque pasé mis doce primeros años de matrimonio muy difíciles, pagando un precio increíble. Un día Cristo se nos atravesó en el camino. Cuando íbamos de bajada, Cristo apareció. Y dijo, aquí estoy. Y no van a llegar abajo. Antes de que pisáramos fondo, nos levantó. Y nos tocó tomar otra decisión. Y creo que ha sido, ratifico y se los digo hoy, ha sido nuestra mejor decisión. Decidimos seguir a Cristo. Decidimos lo que esta camiseta dice. Esta decisión marcó mi vida, marcó mi matrimonio y marcó mi familia. Pero fue la decisión de nosotros como padres, de Él como Rey y Sacerdote de la Casa, la que hizo que nuestra familia cambiara. Porque como Rey y Sacerdote de tu casa, tienes la responsabilidad de tomar decisiones por tu familia. Así que niños y jóvenes. Y yo no te hablo joven solamente que tengas menos de 18 años. Te hablo joven, te hablo de hijo que aún estás bajo el techo de tu familia. Que aún estás bajo la cobertura de tu familia. Nosotros decidimos que nuestra familia iba a seguir a Cristo. Pasara lo que pasara. Dijeran lo que dijeran. Hicieran lo que quisieran. Porque no somos perfectos. Sabrán que hemos cometido errores, que nuestros hijos han caído y se han levantado. Nosotros también. Como toda persona, somos igual que ustedes. Pero mi decisión, la decisión de mi esposo, nuestra decisión como matrimonio, fue seguir a Cristo. Que nuestra familia y nuestros hijos podían decir, hacer, quejarse, lo que quisieran. Pero los principios de Dios no se negocian. No se negocian. Esta era una familia que quería seguir a Cristo. No era solo una persona que quería seguir a Cristo. Era una familia que quería seguir a Cristo. Hay que pagar un precio. ¡Claro! He llorado y he botado lágrimas que yo creo que inundo la Florida. Por supuesto. El que un día fue mi pastor me dijo, deja de estar llorando por los rincones de tu casa. Si bien recuerdo a mi esposo eso, un día me dijo así. Porque yo lloraba y lloraba y lloraba. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Sirviéndole a Cristo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y tú tienes que decirlo y tienes que creértelo. Y nos tocaba tomar decisiones y las decisiones que tomábamos decidimos, valga la redundancia, tomarlas desde la plataforma de nuestra fe. O sea, yo voy a decidir si doy permiso a mi hijo para que haga esto o aquello. ¿Desde qué plataforma yo estoy tomando esa decisión? ¿Desde la plataforma del temor de que si no le doy permiso se me escapa? ¿Desde que si no lo dejo hacer algo decide irse de la casa y abandona el hogar? ¿Desde la plataforma de la lástima y el pesar porque fue que yo me equivoqué y lo crié mal? Y yo le di mal ejemplo y por eso él está tomando esa decisión. Ahora, por mi culpabilidad, yo siento lástima y pesar por mi hijo. Y yo lo dejo hacer lo que él quiera. ¿Desde qué plataforma yo tomo mis decisiones? Porque dependiendo de la plataforma en donde tú estás, de tus principios, dependiendo de eso serán tus decisiones. Y muchos padres criamos a nuestros hijos con lástima. Y te digo que yo de pronto lo experimenté en algún momento, recién conocí a Cristo, porque yo sentí y me di cuenta, evidentemente, que me había equivocado. Que no había sido, bueno, nunca he sido una madre perfecta. Siempre he tenido defectos, pero tenía muchos más antes. Y yo veía la consecuencia de ciertos errores míos en la conducta de mis hijos y los identificaba enseguida. Pero el Señor me enseñó a no tomar mis decisiones y a no criar a mis hijos desde ese punto, desde esa plataforma, sino desde mi identidad en Cristo Jesús. Porque ahora yo entendí que Él a mí me perdonó, me perdonó mis errores pasados, me perdonó la forma como mal crié a mis hijos y me ha dado la nueva oportunidad de retomar mi identidad en Cristo. Y entonces ahora hacer las cosas mejor. Quiero que Madre, Padre, tomes en consideración lo que hemos hablado hasta este momento, para que de hoy en adelante, cada vez que vas a tomar la decisión de aconsejar, soportar, exhortar, motivar, regañar, castigar, cuántas cosas no hacemos los padres con los hijos, los hagas desde la plataforma correcta. Y es desde tu identidad. Aleluya. En Cristo Jesús. Él es la roca firme. Y desde allí es de donde tú tienes que revisar para tomar tus decisiones, para influenciar y comandar tu familia en el nombre de Jesús. Entonces, hablando de decisiones y decisiones, ya los tengo cansaditos con tantas decisiones. Ya me voy a poner las gafitas para poder ver bien. Ayer tomamos la mejor decisión del mundo y algunos tomamos algunas decisiones también basado en lo que creemos que somos. Se dice, bueno, yo soy una pobre mujer llena de errores que ha caído muchas veces. O un hombre que le ha tocado sufrir mucho para salir adelante, para sacar adelante esta familia. Yo vengo de una familia muy pobre. O al contrario, vengo de una familia muy rica, con mucho dinero, mucha posición, pero con mucha carencia de amor, de afectividad. O pobre yo, que me trataron mal, que me castigaron y me pegaron. O desde el punto de vista que tienes de ti, que eres una pobre, gorda, obesa, que ya no puedes ni caminar y te duelen las rodillas. O que tú eres flaquito, chiquito, y comienzas a ver una cantidad de cosas. Porque todos nos miramos al espejo, ¿verdad? Y me voy a meter ahora por ese momentito allí del espejo y de cómo nos vemos físicamente. A veces nos vemos bien lindos, otras veces nos creemos muy maluquitos. Pero de todas maneras, todas estas cosas físicas y materiales, aunque nosotros decimos que no tienen ningún valor, porque a muchos a veces lo decimos con la boca abierta, no, las cosas físicas y materiales no tienen ningún valor. Pero que te digan que estás maluco, que estás feo, que estás gordo, que el cabello lo tienes maluco, para que veas cómo te afecta. Pruébate. ¿Sí o no? Yo no soy la única loca. Aquí todos estamos así como en la misma línea. Y había un hombre, yo te voy a hablar hoy de un hombre, un hombre que la Biblia lo muestra, lo describe como un hombre apuesto. Imagínate, tu mente, un hombre apuesto. ¿Qué es lo apuesto para ti? Yo sé que apuesto para cada uno es diferente, porque cada uno tiene un hombre al lado diferente. Yo puedo decir que el mío es apuesto, como Franche puede decir que el de ella es apuesto. ¿Eh? ¿Viste? Pero tú te casaste con él, tú decidiste, a ti te pareció apuesto, a mí me pareció apuesto este que está aquí. Entonces es diferente los gustos, ¿verdad? Los gustos son diferentes y cada uno, pero tú, cierra tus ojitos, imagínate, un hombre apuesto. Apuesto, de buen parecer y alto. Todo, lo tiene todo. Vamos a leer la palabra para que veamos quién era este hombre. El tema de hoy es malas decisiones. Hablamos todo bueno, ¿verdad? Errores, equivocaciones, pero aquí vamos a hablar ahora específicamente de malas decisiones. Y el primer punto es la inseguridad de un rey. Este hombre, todos lo conocen, yo sé que lo conocen. Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 11 al 21, dice así. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Esto pasa es porque Samuel estaba corriendo por ahí con un siervo de su casa, buscando unas asnas que a su familia se les había perdido. Y el papá, sis, le dijo, Saúl, vete con fulanito a buscar las asnas que se perdieron. Y ellos salieron a buscar. Y en el camino, al ver que no encontraban, habían pasado tres días, ya estaban desesperados. Sí, el criado de Saúl le dice, vamos a llegar a donde el sacerdote. Que en ese tiempo le decían vidente, porque él era el único que hablaba con Dios y podía dar un consejo de parte de Dios. Entonces, él decía, vidente. Por eso, usted ve que la Biblia recita así. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Porque ellos llegaron a la ciudad, preguntaron por el vidente y llegaron ahí. Yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Fíjate tú, ¿qué andaba buscando él? Unas asnas. Y mira con lo que se encuentra. Cualquiera dice, pero este tipo me va a hacer quedar la noche aquí, tras de que ya llevo tres noches en la calle. Encima me va a decir que me va a descubrir mi corazón. Si yo lo que ando buscando son las asnas, porque así es Dios. Tú andas buscando las añadiduras, la platica, el billete, cuando Dios anda buscando tu corazón. Imagínate tú. Y mira lo que pasa aquí. Le dice, sube y come conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas, o sea, y de, después. Y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. O sea, eso no tiene ningún significado para mí. Ahora, ¿por qué Samuel tenía esta conversación tan bien entendida con Saúl? Porque antes de que esto sucediera, Samuel había recibido la visita de Jehová y le había revelado que alguien iba a venir delante de él con estas descripciones y que ese iba a ser el rey que tanto pedía al pueblo de Israel. Porque este es un rey que Dios concedió al pueblo de Israel porque el pueblo obstinado lo pedía y decía, Jehová, pon rey sobre nosotros. Cuando Jehová quería reinar sobre ellos, ellos querían un rey humano. Así somos los hombres, nos gusta el yugo. ¿Cierto? Nos da seguridad a aquellos que no tenemos identidad en Cristo. Cualquier cosa puede ser. Y comienza aquí una conversación interesante. Pierde cuidado de ellas porque han sido halladas. Más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Imagínate que yo ando buscando empleo. Voy a Publix y me presento a buscar un empleo. Y el gerente de Publix me dice, mira, quédate aquí, mira cómo es el trabajo todo el día porque yo te voy a descubrir algo precioso que Dios ha dicho para mí que tú tienes en tu corazón. Y no te preocupes que el empleo de todas maneras se lo voy a dar. Y después de que yo acepto, entonces me dice, imagínate de quién es todo este supermercado. Tuyo. Pero si yo vine a buscar empleo. Es tuyo. Todo lo que hay aquí adentro. Es tuyo. Algo así estaba pasando. Pero esto era gigante. Le decía que todo lo que había en Israel era de él. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín? ¿De la más pequeña de las tribus de Israel? No se creía merecedor. ¿Por qué? Benjamín era el hijo menor de Jacob. El chiquitito, el pechichón, el que no dejaban salir, el que consentían, al que le daban todo, al que cuidaron, al que mimaron y al que le daban todos los gusticos, ¿verdad? Pues así se quedó. Chiquito. Porque todos los gusticos se lo daban. No creció. No maduró. No se pudo enfrentar a nada. Entonces era, él sabía que era de una tribu chiquita de Israel y dice, ¿y mi familia? No es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. O sea, no solamente soy del pueblito chiquito allá en las afueras de la ciudad, sino que soy de la familia más chiquitita de ese pueblito chiquitito. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Van viendo la personalidad de Saúl. Y vamos a seguir con otra porción bíblica que hay seguidita. Primero de Samuel 10, 20 al 23. Y siendo Samuel, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Pues ya él planeó todo, ¿verdad? Lo que pasó entre el versículo, en la porción anterior que leímos y la que vamos a leer es que ya Samuel organizó todo. El momento en que iba a reunir a todo el pueblo de Israel, a todas las tribus para poder decirles, este es el rey que tanto han pedido. Pues ya pasó eso y él está ahí. Samuel está ahí, está trayendo a todas las tribus de Israel y les dice, haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, o sea, de donde iban a presentar al rey e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, o sea, que de toda la tribu dijo la familia Pérez, la familia Tal, la familia Fulanita y la familia Sultanita y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. ¿Viste toda la vuelta que hemos dado para llegar a Saúl? Y le buscaron, pero no fue hallado. Pero ¿cómo así que tú me vas a decir que vas a reunir a todo el pueblo de Israel, le vas a presentar al rey y el rey no aparece? El rey no lo hallaban. Eso debe ser terrible. Va a ir una presentación, va a hablar el presidente y el presidente no está y la gente en la televisión y todas las redes sociales y la gente en sus casas y el presidente no aparece. Exactamente estaba pasando eso ahí y no aparece el rey. El versículo 22 dice Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Ellos estaban desesperados preguntando Señor, ¿qué pasa que este varón no ha venido? ¿Será que nos equivocamos? Y respondió Jehová He aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Sabes lo que es el bagaje? El bagaje es el equipaje. Pero resulta de que en ese tiempo no es el equipaje de la Samsonite que ruedas así ahora la ruedas así. ¿Verdad? Qué chévere. No, el equipaje eran unas bolsas de tela o de cuero hediondas sucias que traían todos esos pueblos de toda esa zona que vinieron a reunirse ahí asoleadas sin bañarse por no sé cuántos días los que la traían encima pues te puedes imaginar el show ese es el lugar que coge Saúl para esconderse. Me imagino que tendría que hacerse así agacharse porque dice que era alto. Y es aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo desde los hombros hacia arriba era el más alto del pueblo. Imagínate esta iglesia toda puesta en pie. El hombre más alto que tenemos aquí creo que ahora en mención tenemos Frankie que mide casi dos metros. Sí, el señor Guillermo también es bien alto y sobre esa estatura porque dice que era sobre todo el pueblo o sea los hombres más altos del pueblo todavía él era del hombro hacia arriba y en esta semana tuve la oportunidad de ver una fotografía de un gigante que están mostrando que han aparecido gigantes y esto he encontrado restos de ellos y hay una foto es una foto real de un indio que es así tiene un hombre parado al lado y de aquí para arriba es él y yo cuando vi la foto dije wow eso es un gigante y me acordé de lo que había leído así era David debería parecer un gigante y un gigante apuesto escondido detrás de un bagaje hediondo de paso aquí vemos claramente la personalidad de este grandioso rey Saúl grande y apuesto su identidad estaba basada en el pueblo donde había nacido la mamá y el papá que tenía y la propia visión que él tenía de sí mismo así es como nosotros nos medimos y desde esa plataforma de lo que nosotros creemos que somos es que tomamos decisiones por eso este varón tomó la decisión de esconderse sencillo si yo no soy nada ni nadie ya he podido decir Dios ha podido decir algo pero yo no yo no soy y todavía tuvo el descaro de esconderse quiero que leamos un poquito y yo te lo voy a leer no lo tenemos en la cámara una definición que encontré acerca de inseguridad dice que los expertos en psicología se la deben saber de memoria dice que la inseguridad se puede definir como la dificultad para escoger entre diferentes opciones para conseguir un objetivo determinado así como la duda constante ante si lo que hemos hecho o dicho ya seamos nosotros mismos u otras personas es acertado o no la inseguridad puede ser desencadenada por la percepción que uno mismo de que uno mismo es vulnerable o por una sensación de inestabilidad de amenaza del autoconcepto que tienes de ti mismo y de tu autoestima o sea que cuando tú estás inseguro de algo frénate porque está pasando algo aquí en tu vida que estás creyendo de ti mismo esta vulnerabilidad produce una sensación de nerviosismo de malestar o ansiedad o desesperación asociada a diversas situaciones una persona insegura no tiene confianza de su valía y capacidades carece de confianza en sí mismo puede pensar que los demás lo van a defraudar a traicionar a pensar mal de él y también teme fallarles a los demás estoy correcta psicóloga ok aprobación de la psicóloga este era David una persona que no tenía una identidad ahora si Saúl Saúl ahora si tú te pones a pensar en ti la única forma de que tú puedas tener esa autoestima colocada en el lugar correcto no muy arriba ni muy abajo es si tú tienes la identidad en Cristo Jesús porque cuando tú tienes identidad de hijo de Dios de hijo del Rey ahora sabes quién eres y no importa si eres alto o bajito o gordo o flaco bonito o maluco tienes el cabello rizo o liso no importa si hablas bien y te expresas bien no importa si hablas mal o te comportas mal no de hacer cosas malas sino de no ser una persona culta y bien comportada pero si tú tienes tu identidad en Cristo y tomas las decisiones a partir de lo que tú sabes que Dios ha hecho de ti ahora como un hijo de Dios yo te puedo asegurar de que tus decisiones van a ir mejorando no cambiamos de un día para otro podemos entenderlo pero sí podemos iniciar ese camino y desde ese punto de vista desde donde tú tienes tu autoestima puesta y sabes quién eres y qué espera tu Padre Celestial que tú hagas o digas si desde allí tomas tus decisiones vas a mejorar tu persona mejorará tu matrimonio mejorará tus relaciones personales mejorarán tu familia mejorará tu empleo tu trabajo tu empresa mejorará vamos a continuar ya sabemos quién es Saúl y cuál era su personalidad vamos a continuar con el segundo punto la inseguridad genera desesperación y desobediencia estoy siguiéndolo por lo que dice que es la inseguridad que es lo que te genera te genera desesperación y desobediencia ¿por qué desobediencia? bueno porque estás tan desesperado que eres capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que tú quieres y lo vamos a leer en la palabra vamos a primera de Samuel capítulo 13 versículos del 8 al 12 primera de Samuel 13 versículos del 8 al 12 y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho ya Samuel y Saúl habían conversado porque estaban atravesando un momento difícil habían tenido que tomar la decisión de ir a una guerra con los filisteos y la situación de Israel estaba bien quebrantada con estos enemigos que de paso eran gigantescos y Samuel le dijo tranquilo tú tienes que esperar siete días que yo regrese para tomar decisiones para ver qué dice Jehová qué vamos a hacer y entonces nos recita la palabra sí y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba o sea que había gente en el pueblo que estaba desesperada porque estaban asustados porque estaban creyendo que si la guerra se perdía pues los ganadores que eran los filisteos se iban a venir al pueblo y los iban a encontrar allí y iba a haber masacres como ya había pasado en otras ocasiones estaban desesperados y lo que estaban haciendo era agarrando sus familias sus cositas y se iban huían yo quiero que tú te pongas en esa posición cuando tú estás esperando que algo pase y no pasa a tiempo cuando tú estás orando por algo y aún no llega cuando tú estás clamando por algo en tu vida en tu casa en tu familia por tus hijos por tu empleo la vida nuestra está llena de decisiones que tomar hasta en tu propio empleo por mínimo que sea aunque sea simple tu empleo porque algunos decimos no porque tiene una vida simple nomás trabaja como de en una oficina de recepción tienes que tomar decisiones en el empleo que tengas y si tú eres una persona que toma malas decisiones las vas a tomar en todo lo que hagas porque es desde donde tomas las decisiones y este pueblo estaba aterrorizado y que hacían pues presionaban a Saúl Saúl que vamos a hacer y que pasó y que ha dicho Jehová y mira que Samuel dijo que venía y no ha llegado y ya hoy es el séptimo día todos hemos vivido eso los padres han vivido la situación en que los hijos comienzan pero déjame ir pero déjame ir pero si a todos les dan permiso porque a mí no pero mira que esa familia está muy bien y a ellos no les ha pasado nada pero él fue a una fiesta y no le pasó nada pero él toma y aunque se emborrache mira el Señor no ha venido y no se ha quedado pero hay de ti pobrecito cuando tú decidas emborracharte y al Señor se le dé por casualidad por llegar en ese instante te pudiste pasar la vida entera en la iglesia servirle al Señor hacer milagros pero en ese instante se le ocurrió a papá Dios enviar a su hijo por su iglesia y tú estabas borracho te quedaste te quedaste no lo digo yo lo dice la Biblia lo dice la Biblia por eso tenemos que tener cuidado de las decisiones que tomamos decidimos beber decidimos emborracharnos decidimos vivir la vida alegre pues bueno las consecuencias van a ser conforme a tus decisiones tengamos mucho cuidado y este pueblo estaba así y el pobre Saúl yo me lo imagino ya él tenía su debilidad porque fíjate tú que el problema aquí no es lo que la gente está haciendo solamente es él su propia debilidad era su inseguridad su inestabilidad su poca autoestima su poca valoración cuando se le manda al pueblo de Israel a demandarle que por no venir Samuel a tiempo y él no hacer las cosas que tenían que hacer y sabes que era lo que había que hacer holocausto pero resulta de que en ese tiempo y creo que todos lo saben el único que podía hacer holocausto era presentar ofrendas a Dios era el sacerdote no era el rey ahora para la gloria de Dios el velo ha sido roto Jesús ha pagado el precio y todos somos reyes y sacerdotes todos podemos llegar a la presencia de Dios buscar a Jesús hablar con el Señor contarle lo que nos pasa antes no y el pueblo estaba presionando a Saúl y Saúl fue tocado en su fibra sensible poca autoestima debilidad y el pueblo lo coaccionó tanto que él terminó tomando una decisión y en el versículo nuevo dice entonces dijo Saúl traedme holocausto y ofrendas de paz y ofreció holocausto le pareció muy bien tomar la decisión de usurpar el puesto del sacerdote y eso es lo que hacemos nosotros no es que el Señor no me ha hablado nada yo tengo 10 años de estar orando y nada yo voy a tomar la decisión y te equivocaste los jóvenes porque los mayorcitos como que vamos aprendiendo de los totazos de los golpes de los chichoncitos que nos vamos haciendo pero los jóvenes rápidamente para tomar una decisión así hay que detenerse un poquito y entonces el versículo 10 dice y cuando él acababa de ofrecer el holocausto he aquí Samuel que venía ay Señor te desesperaste te ennoviaste con quien no te debías ennoviar y el que traía a Dios apareció ahora vas a vivir una situación difícil porque puedes decidir quedarte con el que ya estás aunque está equivocado porque ya le diste tu palabra o dañar ese corazón y sacarlo de tu vida a ver si este te acepta después no sé algo puede pasar pero esas cosas las enfrentamos decidir con quien nos estamos relacionando con quien nos vamos a relacionar decidir a qué universidad vamos a ir decidir salir de mi casa porque me voy a casar o porque quiero ir a estudiar decidir salir de mi casa porque se me presentó una oportunidad de empleo o de montar un negocio en otro lugar todo esto son las cosas que vivimos diariamente es lo cotidiano de nuestras vidas pero tenemos que tomar estas decisiones desde la plataforma de quien somos hijos de Dios y como hijo de Dios no solo eso es suficiente tienes que conocer a papá porque tú puedes decir yo soy hijo de ese piano yo puedo decirlo pero no conozco el piano no sé cómo suena no conozco nada de música nada más sé que cuando suena yo me gozo pero no sé cómo es que hacen para tocarlo entonces no solo saber que soy el hijo de Dios pero saber quién es ese papá mío qué piensa ese papá mío de esa decisión que yo tengo que tomar pues a este le pareció muy bien tomó su decisión y le llegó el sacerdote antes de que terminara el día porque papá nunca llega tarde tú puedes creer que él está tarde pero él nunca llega tarde él es el que sabe cuál es el tiempo los desesperados con el tiempo somos nosotros entonces llegó Samuel y Saúl salió a recibirle para saludarle entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en MIGMAS me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová imagínate no sólo tomaste una decisión sino que cuando te hallaste que estabas haciendo mal involucraste a Dios en tu decisión que increíble es que somos increíbles somos porque yo creo que yo también en algún momento y muchas veces he hecho eso pero hay que ir recogiéndose hay que ir entendiendo hay que crecer hay que madurar no podemos quedarnos en la inmadurez de siempre tenemos que ir entendiendo que la vida pasa los días pasan las experiencias pasan y Dios espera algo más de nosotros Dios no espera que sigamos tomando las malas decisiones cómo te vas a tropezar siempre con la misma piedra cómo vas a cometer los mismos errores siempre este varón dos años de reinado error tras error tras error tras error porque todo lo decidía desde su baja autoestima me dije ahora descenderá los filisteos o sea de pronto me vienen a matar antes que me maten yo aquí aunque sea un desastre voy a hacer pero lo voy a hacer o sea lo que sea es mejor que esperar lo que sea es mejor que esperar imagínate y se atrevió a hacer eso las excusas o razones con las cuales nosotros justifiquemos nuestros actos no cambian el resultado de nuestra mala decisión tú puedes tener una lista de razones y al final de dármelas de pronto yo te puedo decir sabes que todo eso que me estás diciendo es verdad pero no es lo que Dios espera que hagas así que todas tus excusas te sirven a ti a mí no a Dios tampoco nada va a cambiar porque tú te justifiques Saúl desobedeció la orden de Jehová nuevamente se ve enfrentado Saúl después de esto a tomar otras decisiones primera de Samuel 15 del 1 al 3 después Samuel dijo a Saúl Jehová envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel ahora pues está atento a las palabras de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto miren esto ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a los hombres mujeres niños aún los de pecho vacas ovejas camellos y asnos o sea todo pero a Saúl le pareció bien otra cosa tú has visto cuando lees en la palabra algo o aquí se predica algo o en un grupo de expansión oyes algo o en nuestros devocionales diarios ves algo que tú dices pero que cruel es Dios pero eso no me parece yo creo que Dios debería ser ha debido ser más condescendiente Dios ha debido sí porque es que a nosotros siempre nos parecen otras cosas que no son las que le parecen a nuestras autoridades eso es siempre así siempre es así entonces en 1 Samuel 15 del 13 al 15 dice vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová o sea hizo todo verdad aquí dice yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos claro porque había un escándalo allá afuera mientras ellos hablaban de estos animales que estaban allí y Saúl respondió de Amalek los he traído de Amalek los he traído porque el pueblo qué fácil echarle la culpa a otro no o sea él fue el que él fue el que lo hizo porque allá nadie podía tomar una decisión si el reino hablaba pero él dice porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová por oh my god para sacrificarlas a Jehová imagínate tú les perdonaron algo que Dios había dicho que no perdonara dice para sacrificarlo al mismo Jehová que dijo que no lo perdonara cómo tú entiendes eso para sacrificarlas a Jehová tú Dios el Dios de quién Saúl le dice a Samuel tú Dios tú has escuchado a alguien decir no es que tu iglesia y tú ves a esa persona todos los domingos aquí yo digo tu iglesia o nuestra iglesia él le decía tú Dios para sacrificarlas a Jehová tu Dios por lo demás pero lo demás lo destruimos o sea pero lo demás lo destruimos primera de Samuel 15-24 entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos cayó en cuenta de que se había dejado presionar por el pueblo todo esto sucedió en la vida de Saúl por ser un hombre inseguro tenemos que detenernos como hijos de Dios y estar alertas cuando tenemos algunas de estas cositas pasando en nuestras vidas para poder nosotros tomar la decisión de conocer a nuestro Padre y poder saber quiénes somos y cuánto valemos cuál es nuestra responsabilidad cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos y a partir de ahí tomar nuestras decisiones vamos a pasar a un punto difícil y es cuando ya has vivido todas estas situaciones de inseguridad de desesperación de angustia has tomado la mala decisión y este pecado de esta mala decisión te ha generado una consecuencia que es el tercer punto el pecado genera pérdida con este vamos a cerrar porque Saúl perdió no solamente su posición como rey porque cuando Dios conoció y evidenció delante del pueblo cuál era el corazón de Saúl inseguro de inmediato Dios le puso reemplazo porque eso es lo que pasa cuando nosotros no hacemos las cosas correctamente delante de Dios el Señor no deja los puestos vacíos el Señor de inmediato pone un reemplazo y así hizo el Señor puso un reemplazo para aquel que se estaba equivocando y fue cuando fue elegido el rey David pero ya habiendo sido elegido vamos a leer esta última porción primera de Samuel 13 del 13 al 14 entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios el que te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre mas ahora tu reino no será duradero definitivamente el Señor tomó la decisión de no continuar teniendo a Saúl en lugar de liderazgo solo habían pasado dos años y ya Saúl había hecho tantos errores había cometido tantos errores que fue desechado vamos a leer primera de Samuel 15 versículo 17 y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos mira que increíble como es Dios y con tanto cariño que nos habla y nos explica para que podamos entender ahora nosotros los que estamos aquí escuchando esta palabra porque esta palabra es para cada uno de nosotros y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel o sea aunque tú te creías cualquier cosa aunque creías que eras pequeñito que no tenías valor aunque creías que todo el mundo te humillaba tu familia era baja no había posibilidad de que tuvieras lo que tienes y ahora tienes tanto aún así estás tomando malas decisiones porque Dios es misericordioso y es bueno y es un Dios de oportunidades ponte en pie ponte en pie y le pido la alabanza que suba de inmediato porque voy a recitar dos porciones bíblicas para que las declaremos en nuestra vida mientras adoramos suavemente al Señor y es Filipenses capítulo 5 versículo 3 perdón Filipenses 3 5 circuncidado al octavo día escuchen estas palabras aquí habla el apóstol Pablo circuncidado al octavo día del pueblo de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley fariseo tú viste lo que está hablando lo mismo que dijo Saúl pero desde otro punto de vista porque dijo exactamente lo mismo Saúl dijo de la tribu de Benjamín y Pablo dijo de la tribu de Benjamín como si fuera la tribu más grande es lo que tú te crees no es lo que aparenta porque Pablo tenía identidad en Cristo Jesús había tenido un encuentro con el Señor había aceptado a Jesús en su corazón y había decidido seguir a Cristo por eso es que terminamos esta predicación con la mejor decisión que podemos tomar en esta tierra y es seguir a nuestro Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!